¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Se va, se va, se va! ¡Se quiere ir, se quiere ir! ¡Se quiere ir, se quiere ir! ¡Tápale, está para la entrada! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¿Qué? No entiendo ni mierda, perro. ¡Salta, sal! ¡Jam, jam, jam! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 bro! ¡Tracas! ¡Tirale el cuchillo! ¡Te voy a ir muy cuchilloso ya tomar un culo! Antes de que veas este vídeo, déjame 30 segundos, ¿vale? Te quería enseñar el juego que me ha tenido enganchado los últimos dos meses. He jugado 400 horas y es un juego también de Tencent, totalmente gratis para móvil. Y estamos hablando de Arena Breakout. Arena Breakout es un juego algo diferente a lo que estás acostumbrado. Es un shooter táctico militar en el cual yo lo llamo Extraction Game porque es un Extraction Game. Un juego de Extracción donde la misión principal es sacar recursos y venderlos en un mercado interno. Sé que no tengo mucho tiempo, así que te animo a que te descargues el juego que tienes en la descripción. Ahí tenéis mi enlace. Y si quieres ver más contenido de este juego, ¿vale? Tengo un canal secundario en el cual he subido también un vídeo de cómo empezar a jugar a este juego desde cero. Échale un vistazo también después de verte este vídeo y descárgate Arena Breakout, que ya digo, está guapísimo. Yo llevo un vicio increíble. Os dejo con el vídeo. ¿Caes arriba? Hombre, nosotros no somos maricarmenes. Aluca, por favor. ¿Qué quieres caer? ¿En Sharky o qué? Pues iba a caer en una casita, pero dale, voy. Que caguilla. No hay arma. Acá, Emi. Loco, me mata. Ahí tienes uno de fumo. No tengo arma, loco. ¿Dónde está? Ni yo tampoco. Está aquí, conmigo, conmigo. Abajo. Toma. Cuñalado, loco. Me ha metido medio delante ese y le bimba la cabeza. Ahí va. Salto, eh. Son dos, son dos. Salta, salta, salta. Muy bien. Que lag, tío. Ya, vamos. Hoy va a matar el móvil, tío. ¿Quién es? ¿Por dónde? Está aquí abajo mío. Es la que le he dado. No. No. Me he quedado sin bala. Ah, no, si me quedé. ¿Dónde está, Luca? Aquí conmigo, exacto. Está guapa, eh, la animación. Sí, sí, se la vi, se la vi. Ese, en teoría, sería como... PMGC, ¿no? Algo así. Tiene como winner-winner. Sí, ¿sabes? Ah, sí, como, no sé, muy... ¿Dónde está el otro bloqueado? Aquí al frente. No loqueaba uno. No, no, no. Me la han robado, me la han robado. Me la han robado. Me la he robado yo. No, espera. Ahí está. Hay una abajo, abajo, en la casa abajo. Tengo vida. No. No, pero... No me ha tirado la granada. No me ha tirado la granada. No me ha tirado la granada. Calúcar, por favor. No, pero... ¿Qué dices, cabrón? Calúcar, por favor. ¿Qué dices, cabrón? Tengo tiempo a esta celular, pero... Cabrón. ¿Pero? ¿Pero? ¿Pero cabrón, si la tenías de frente? No, porque yo estaba con la granada cargando, tío. La iba a tirar ahí, pam, e irme, pero no me da tiempo. La tenía en la mano que me faltaba un segundo. ¿Eba la del 7 por ahí o qué? Quiero hacer gameplay, loco, con el AKM. Dale, dale, dale. Sí, sí, sí. Sí, claro, si lo tiene bien alimentado Pug Mobile. Claro. Come, come, come. Clop, 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 clop. Este pendejo. Clop, 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 clop. Clop, 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 clop. Y me hice vendido a mí. La loca. Yo vi tu directo y tenías 45.000 UCs, tío. ¿Qué locaste? 45.000 UCs, no se ha gastado ni un duro. Ni un duro. Y yo sin mis UCs, perro. Te lo van a mandar, te lo van a mandar. Espera, espera. Para el año, ¿no? Ajá. Para el año nuevo. Mierda, me ha caído uno aquí. En paño nuevo. No tengo AKM, tío. A las del 7. Yo tengo, yo tengo aquí. Yo tengo AKM, pero no tengo... A las del 7. Hay una grosa. Hay una grosa ahí. No, pero si me estoy sacando gameplay con la AKM. ¿Para qué quiero la grosa? Yo la quiero, eh. Pero que no te estoy enchuca aquí, cabrón. Vale, 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 vale. Cabrón, clipollas. Es que todo quiere, todo quiere. Claro, claro. Sí, 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 regáñalo, regáñalo. Como ayer, loco. Ahí echándome la broca por abrir las cajas gratis, ¿sabes? Hombre, es que la perra del Junito se abre todas las cajas gratis, la mierdecilla esta, loco. Uy, como el Richie, loco, qué asco. ¿Qué haces ahí, tú? Bala del 7. ¿Bala del 7 tienes tú, Martin? Y ha caído uno. No tengo, tío. Tengo dos armas y tengo 70 balas, tío. Estoy mirándome. ¿Qué te puedo dar? ¿Está en el tejado? Sí, sí, sí. Mira, mira, mira. Yo le voy y tú le das. Kobe, 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 Kobe. Disparale, ya he visto cómo lo has dado. Es una bala, es una bala, tú. Ya he visto. Le digo, yo le voy y tú le disparas tú. Y el zumo estás mía sin disparar. Ni una la ha dado la rata. Le quiero ver la animación, quiero ver la animación. Uy, que te voy a... Te lo voy a hacer ahí bonito, coño. Mira. Uy, entiendo. ¿Quieres balas? Te dejo balas, eh. ¿Dónde están? Ahí, ahí. Oye, Matt, ¿no te molesta el botón ese de planeo a ti? ¿En el iPad? No, no. Justamente ahí tengo el de agacharme, loco. A ver cómo rompo, loco. Entra, vamos. Vámonos, por kill. Ay, mira, voy a romper todo eso que dice Connie. Lo del muro de hielo, es el murito ese de hielo. Me daba balas, no lo he pensado. A mí también me ha dado un lagazo aquí. Uy, a mí también. Claro. ¿Dónde están? Ir abajo. Ir abajo, abajo. Ir con nuestra. No mames. ¡No! ¡No mames! ¡Dije, Matt! Loco, son aquí 40 perros, pero avisen, ven. Que está aquí una squad entera, cabrón. No, hay otro tipo. Muerto, 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 muerto. Queda otra squad. Quedan los planes, tío. Ahí llegamos, ahí llegamos, loco. Yo estoy noqueado. Pero es que no avisáis, loco. Vais solos, gilipollas, los dos, loco. Te estoy diciendo, pero te estoy diciendo. Tí, dice, estoy diciendo. Pues yo pensé que estáis en vuestro edificio, gilipollas. No, no, no. Sí, pero cabrón. Pero, tío, ¿dónde, loco? No me de esa info de mierda. Llega ahí y me han salido tres altistones del edificio, tío. Que os vais solos. Cuando estoy diciendo, esperar, lleváis coche de cuatro y os vais, tío. Me cago en vuestro muerto. No, no, que era coche de dos. Que era coche de dos, cabrón. Escúchame, son dos equipos ahí, ¿eh? Son dos equipos, ¿eh? Ya lo sé. Estos edificios, loco. No, no, pero hay una squad metida en el tercer piso, creo. Estos están escondidos sin moverse. El perro del más, loco. También llega de la verga. Me regaló ahí, loco. Sale los tipos, pum, bimbado, loco. Yo quería saber que hay tanta gente ahí, loco, en ese edificio. Yo también me he dado el sumito, loco. Encima no se movió el perro del más, loco. Qué graciao, loco. Qué graciao, loco. Y con el pecho, ¿sabes? Están todos en cada... Bueno, ¿qué cantidad de gente hay acá? Europa, loco. Nadie me camberito. Uy. ¡Hostia, los que hay ahí! Y se va, y se va. ¡Hombre! Pero bueno, sumito. En toda la cara. 40.000 loco hay 40.000 te lo digo cada uno en una esquina loco como las cerdas de sus mamas tío cada uno en una esquinita pero en cuanto se va a la verga mira el mapa el minimapa el minimapa y no queda uno no queda uno no queda uno lo es tu me lo remata tu lo que a otro a esta una bola esta una bola vale arriba había noqueado otro aquí lo cual ha visto sus cárcelos está lleno de camperas tío tú sabes la que me han dado tío uno con debes y otro llama remata a la granada loco lo que me quedan la de abajo y el macho es un hijo de perra yo entré y me dejó el dios vuelto hombre no te diré está puesto como un coladero voy a entrar yo ahí he visto a la rata yo lo vi correr yo lo vi carrapado que desgraciado loco y el pobre sumito hay todo muerto y él con vida loco el cementerio está lleno de valientes loco el cementerio está lleno de valientes cabrón todo por el vídeo todo por el vídeo para 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 mira la guarra no hay gente loco y está ahí metido si tío no sé cómo no lo ha matado esperen ahí voy tengo vida loco a mí me ha molado las caras tío las caras que me he metido la moradita la tengo la he sacado pero es que ya tengo una subida al máximo la la plateaba entonces por eso es tu alucard como donde donde streameas ahorita pues en todo lado loco yo no soy un perro vendido tiene una moneda tiene una moneda tiene una moneda pero en youtube también hay no hay no pero podría ser eh jejeje y la morada también no si en la morada de todo lado ahorita la matan en feo para recordar viejos tiempos hey no tienen el cañón que cañón el de esa madre de las bolitas de nieve ese oye no se puede hacer una rampa sí no con esa madre sí pero no hace mucho ojo acá hay autos aquí autos en el revivir este espérate cabrón hay gente aquí eh hay gente aquí jejeje toma le tapa le tapa la entrada le tapa la si están aquí están aquí están aquí dios mío le tapa la entrada Ay, loco, loco A cuchillo, a cuchillo Sí, sí, sí A ver, déjame ver si tiene Hazlo, monito, hazlo Ay, pobrecito Hubieran hecho monito de nieve, loco Si estaba parado Hazlo, monito de nieve, hazlo, monito de nieve No hay más, no hay más, aquí Bueno, puedo hacer monito de nieve Sumito, que juego tan feo Ojo, 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 ahí está Ahí está, quiere que le hagamos bullying Quiere que le hagamos bullying Vamos, vamos Lo hacemos monito de nieve Sí, sí, sí Con la miniatura, la miniatura Está en la azul, creo Sí, en el De tres pisos, ¿no? Sí, creo que está, sí, sí, está aquí Le bailamos luego Está hasta arriba, está hasta arriba Todo está arriba Más Lo hice monito de nieve Otra vez, otra vez Al otra vez No, 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 no Lo he matado de arriba Más, espérate, espérate ¿Hay otro más para hacerlo muñequito? ¿Hola? ¿Qué pasao? Digo, que hay otro más para hacerlo muñeco. ¿Qué pasao? Sí, obvio, porque ha dado cinco. O la han matado al de arriba. El evento de Vikendi nos convirtió a dos enemigos y a mí al zumito. ¡Mira dónde están las ratas! ¿Dónde? Uy, ya miré. ¿Te imaginas que le llega ahí la bola? Buena. Ni pasa, ¿no? Vamos, sí, vamos, sí. Vamos, vamos, con los bolitos de nieve. Po, 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 po. Espérate, espérate. ¿Que son cuatro o no la lían? Los perros. Eso es verdad. El gameplay se pierde. A ver... Uy, uno a la derecha. ¡No! ¡Que me regalas! ¡Que me regalas! ¡Que ni poña! ¡No! ¡Esperate, espérate! ¡Ahí vas. ¡Ahí vas! ¡Ahí vas tú! ¡Uh, regalas, men! ¡Cubre, cubre! ¡Pero, men! ¡Me vas al Drone! ¡Que es mi cobre, cabrón! Espérate, espérate, espérate. Aguanta, 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 te convirtió en el alfés, tío. Aguanta, 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 aguanta. ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Remotó para ver si tiene más bolitas de nieve No, no tiene Tiene que estar por ahí Ahí va, su mito tóxico Queda uno Queda uno de estos Que le quería mover el bot y el droga Eh, pero ¿dónde está? Está ahí metido adentro, eh Solo era uno Que te río No, que da vuelta el coche ese como de rápido ¿Aquí está metido? En esa, en la grande, la grande Ahí vi uno, ahí vi uno, eh Ten cuidado Sí, 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 está abajo Sí, está abajo, está abajo Está abajo, está abajo Aguas, eh Convertido, convertido Mira cómo salta Que se desconvierte Pégale, pégale Lo dejo ahí tapado Lo dejo tapado No puede, ¿no? Pero ¿qué onda? Le vamos a hablar, le vamos a hablar ¿Dónde estoy? ¿Esto es un animal? ¡Ey! ¡Hola, hola! 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 Escúchame, lo reviento y lo conviertan otra vez Estoy de España ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Conviertale, conviertale otra vez Espérate, espérate, ¿qué dice? I am from... ¿Dónde estás? I am... I am from... I am from Syria I love you, España ¡Oh, oh! Dice que le encanta España, es de Syria Nice, nice Yo no lo he escucho ¿Dónde estás? Iba a decir algo, loco ¿Me puedes mutear, loco? No, no, perro, no, hijo Usted es un niño, loco Buena gente, ha dicho que le encanta España, loco Es un Javíbe chiquito, loco Es un Javíbe chiquito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, bro? Voy a ver los lodis, tío ¿No puede salir? ¿No puede? Sí, yo lo dejo ahí No, no Dispara, dispara, ahí sale Shoot, 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 shoot I am... I am no spring shooting I am no, no spring in the sky ¿Qué? No, 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 no Y lo encierran, ¿eh? Mucho bullying, eh Sí, la hagas eso, sí, cabrón Me dice que no digas nada OO dead Se va se va se va Se quiere ir se quiere ir Se quiere ir se quiere ir O O O O O O Ahora me insulta la mierda No 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 Yo me insulto la mierda ¡Fuck your mother! ¡Fuck your mother, dices! ¡Cabrón del niño! ¡Sí, sí, sí! ¡Madre mía! ¡Haciendo bullying, loco! ¡Claro, no! ¡Quieres la última! Tengo… ¡Ah, no tiene gas! ¿Qué es nada? ¡Está hecha de mierda! ¡Eh! ¡Me ha disparado! Yo, yo, yo. Yo tengo gas, yo tengo gas. A ver si veo a los últimos, ¿eh? Dice, ¡eh! ¡No insulta, eh! ¡Depues! ¡Cómo lo hemos toxiqueado, eh! ¡Cómo lo hemos toxiqueado! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Ehh! ¡Uy! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Vamooo! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está ahí delante! ¡Está ahí delante! ¡Qué gusta, Vivi! ¡Está ahí, eh! ¡A nieve, a nieve, a nieve! ¡Uy! ¡Uy! ¡Está ahí delante! ¡Eh, yo, Javivi! ¡Pero, qué voy! ¡Qué? ¡Niciste...! ¡Está hablando, está hablando! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está aquí! ¡Está ahí! ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Qué? ¡No, no! ¡Saltas! ¡Yam! ¡Yam! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, bro! ¡Tracca! ¡Tiradle el cuchillo! ¡Se va a gastar un cuchillo! ¡Se va a tomar un culo! ¡No! ¡Me hicimos morir! Ahí va el Matillo ¡Ahí va el Matillo! ¡No! 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 ¡Nos ha vuelto insultar! ¡Nos ha vuelto insultar! ¡Nos ha vuelto insultar! ¿Qué onda con esa gente, loco? ¡Pobre pico, tío! ¡El Javibi! ¡Nos insultó otra vez! ¡Nos insultó el Javibi!